... No sé si te ha ido a la semana. Pero, ¿qué ha ido a la semana? La semana que viene a la mañana, ¿no? No, 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 que a mí me da mucho miedo. Además, ¿no? Cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? No, 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 no. Perdón. Eh... Perdón. Una pregunta. ¿Qué pasa, no? Que tenía un problema. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizá fuera un privado. Mamá. Mamá. Una persona. Yo no por ello. ¿Qué? Dije que no me creíes. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una de las otras. ¿Pero? ¿Eso es imposible? Estaba arriba. ¿Por qué? No. 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 Cuando bajéis el bus, se meteréis en una calle que no ves, y estaré ahí lo van a ir, para atacar y mataré a los que pongan nerviosas. Pero, pero es imposible. Isa, pues siempre te pones muy nerviosa, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Ah, qué hay, ¿que se hay en esa? Sí. T Lesslie, sí, no... Esta va a deber ser la pena. Esta va a deber ser la pena. Esto me hiciste un video. Pues no me dijeron. ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No, no! ¡¿Qué?! 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 ¡Mierde! 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 Lo bueno de las revoluciones es que luego... ...puede ser... ¡Mierde! 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 ¡Mierde!